Dos estudiantes resultaron con quemaduras leves tras desaprensivos lanzar dos bombas caseras al centro educativo Claridilia-Cepín del municipio de Navarrete en horario de recreo. Los dos menores resultaron con quemaduras leves según autoridades del centro educativo. Una niña con lesiones alrededor de su ojo derecho luego de tocar una de las botellas que contenía un líquido y explotarle encima. Un segundo, un menor de sexo masculino tras salpicarle la mezcla en la espalda al caerle en su ropa. Salieron dos niños perjudicados. Una niña observó que cayó eso de afuera y fue a observar. Entonces ahí explotó, le quemó la ropita, pero gracias a Dios no tiene nada de peligro. Le cayó en la parte del ojo, pero gracias a Dios todo está bien, bajo control. Los organismos de investigación tienen el caso, se va a investigar hasta la última consecuencia. El instrumento era como un potecito de agua y tenía como un líquido extraño. Nosotros no conocemos qué clase de líquido es. Entonces le dimos el primer auxilio a los dos niños. Llamamos a la madre para acompañarla al hospital o a la clínica para que le dieran el seguimiento. Así lo hicimos. También llamamos a los organismos, a la policía, vino, tomó fotos, investigó. Ellos quedaron de darnos un informe. Explotó y le agarró como un aceite al poloche del niño atrás. La denuncia fue puesta ante las autoridades policiales quienes hicieron levantamiento en las cámaras de seguridad de la zona. Además, informaron que fueron vistos en las afueras del centro educativo dos adolescentes con frascos en manos que le vertieron carburo en su interior. Dos adolescentes iban pasando por el perímetro de la escuela. Se está investigando este hecho a profundidad porque tenemos entendido que ellos iban con dos botellas de refresco en sus manos. Le echaron carburo, las agitaron y la explosión se produjo. Se llevó un gran susto el personal que estaba cerca o en la periferia. Y la policía está investigando ese caso para dar más detalles sobre lo ocurrido. Los profesores indicaron que se percataron de lo sucedido por el estruendo que hicieron las bombas caseras luego de que los niños las tomaran y removieran su contenido. Gracias. Gracias. Gracias.